Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Josefina Mendoza. Gracias, Presidente. Bueno, difícil no emocionarse. Quiero recordarlo a Héctor como un gran amigo de la juventud radical y de la franja morada. Para muchos de nosotros fue un referente y un amigo. Para mí particularmente acá fue como un padre. Me ayudó desde el primer día y siempre estaba al lado. De hecho, acabo de hablar con las autoridades de la franja y de la juventud radical, les pedí si me daban la posibilidad y hablé en nombre de las dos organizaciones a las cuales siempre acompañaba. Y me decían que también era importante recordarlo como un tipo que no te preguntaba de dónde venías. Me acuerdo cuando yo estaba dejando de ser Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, hicimos un encuentro en La Rioja y me pidió por favor que acomodara los horarios para que él pudiera estar y saludara a todos los pibes de distintos lugares del país que habían ido a La Rioja a acompañar el campamento de la juventud radical y que él pudiera estar presente. Quiero recordarlo como lo que era, un buen tipo, compañero, siempre al pendiente de lo que necesitábamos. Y también apostar a la reflexión. Creo que lo que se lo llevó a Héctor es la violencia de la sociedad y muchas veces esa violencia la vemos reflejada en este espacio también. Así que, como se dijo antes, quiero reconocer la actitud que tuvieron todos los bloques políticos de esta Cámara ante semejante tragedia y que reflexionemos como dirigencia política el mensaje que le estamos dando a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.